Hola, en este vídeo mostraremos la configuración para llenar de forma automática la tasa de cambio o tasa de moneda al registrar un pedido de compra nacional o un pedido de compra internacional. Inicialmente en el módulo configurador ingresamos a la rutina de los parámetros. El parámetro que vamos a configurar aquí se llama mb-moet-lock. Este es un parámetro lógico que por estándar se encuentra desactivado o con su contenido en falso. Vamos a habilitarlo cambiando el contenido a true. Una vez habilitado, vamos al módulo de compras. Vamos a registrar inicialmente un pedido de compra nacional por medio de la rutina Mata 121. Al incluir un nuevo pedido, llenamos los datos del encabezado. Una vez que informamos el campo de moneda, el campo de tasa se llena automáticamente. Esto debido a la configuración del parámetro mb-moet-lock que acabamos de configurar. Lo mismo ocurre en la rutina de pedido de compra internacional o purchase order Mata 123. Vamos a registrar un nuevo documento. Llenamos los datos del encabezado y al informar el campo de moneda, el campo de tasa se llena automáticamente. Esto es todo. Muchas gracias. Hasta la próxima.